A la salida anterior, a la que se echó antes, y aquí, al otro lado, y abajo. Vale. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... ¡Oye! ¡Para la quiesa! ¡Hostia! ¡Para la quiesa! 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 ¡Suscríbete! ¡Epa! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? Bien, muy bien, un montón de dedos, pero bien Sí, sí, bien Vamos a joder ¡Hostia! Se me muere la batería Vamos si quieres, tío Arriba Vamos para arriba ¡Uy Dios! ¡Suscríbete!